Claro, queremos conocer ahí la reflexión que se hizo posterior a esta votación donde se reconoce un error político. ¿En qué estuvo? Sí, a ver, nosotros hemos tenido una postura política clara en esta materia y en ese sentido hemos dicho siempre que vamos a impedir cualquier medida legislativa que criminalice la protesta. Y por otro lado, también hemos dicho que nos parece importante también que desde la izquierda nos hagamos cargo hoy día de quienes se aprovechan de las manifestaciones para saquear, por ejemplo, en el caso de las poblaciones incluso a sus propios vecinos. Y se nos presenta este proyecto que tiene ambas cosas. Por un lado, criminaliza la protesta y por el otro lado, tipifica el saqueo que tiene hoy día un vacío normativo de nuestra legislación. Y ante eso tenemos dos tácticas. Una alternativa es aprobar el proyecto en general y pedir la votación separada de todos aquellos aspectos que queremos rechazar, que es lo que hicimos, o podríamos haber optado por otro camino táctico también en rechazar el proyecto en general y al contrario de la otra alternativa, aprobar solo aquellos aspectos en el caso que el proyecto pasara. Nosotros optamos por la primera alternativa y una votación que no explica por sí solo una posición política que hemos mantenido durante todo este tiempo, evidentemente que es un error. Cuando la votación por sí sola no explica la posición política, es un error. Pero ahí uno entiende que ya se había tomado una definición respecto a lo que usted está explicando, pero después dentro de los argumentos y dentro de las explicaciones se escucha, por ejemplo, quedamos atrapados en el juego del gobierno. Si se sabía que finalmente había normativas que tenían que ver con la toma de terrenos, con los rayados, ¿no es una excusa tal vez eso? Si ya se entendía que había un riesgo al aprobar esta idea de legislar, que esos aspectos pudiesen ser aprobados, ¿cómo ocurrió finalmente? Sí, lo que pasa es que nosotros rechazamos todos esos aspectos que criminalizan la protesta, lo que es dejar bien en claro y en eso no tenemos medias tintas. Lo que pasa es que también sobre nosotros, sobre el Frente Amplio, estamos siempre en el ojo del huracán, de qué vamos a hacer. Yo siento que de otras fuerzas políticas de centro izquierda la verdad es que ya se espera poco y sobre nosotros también hay mucha presión en ese sentido. Pero yo me pregunto, si hubiésemos tomado la táctica contraria, si hubiésemos dicho, entonces rechacemos el proyecto en general y solo aprobemos aquello que tiene que ver con el saqueo, que es algo en lo que nosotros creemos que es necesario avanzar. ¿Cuál sería la conversación hoy día? El Frente Amplio avala la violencia, que es donde se nos ha intentado encasillar permanentemente. Nosotros pensamos que tomando la otra vía legislativa íbamos a poder explicar bien nuestra postura política y en eso yo creo que fue el error, que no leímos cómo iba a ser percibida nuestra votación para manifestar una postura política que ha sido persistente en el tiempo. Yo lo entiendo, diputada, pero ahí entonces tal vez, en vez de haber visto videos donde dice nos equivocamos, fue un error político, no haber defendido entonces el haber aprobado la idea de tipificar los delitos de saqueo con penas más altas, porque también, usted lo dice, hemos escuchado y la agenda se ha tomado la problemática de seguridad y ahí sabemos que históricamente hay una posición que viene desde la derecha que es decir que se relativizan estos temas por parte de la izquierda. Entonces, había una definición que ya desde algunos sectores hasta se había considerado importante, valiente, pero después como que se retrocede y se retrocede precisamente respondiendo a esas críticas internas. Entonces, no hay una ambivalencia, no hay como una cierta cosa duditativa que hace que se caiga un poco el argumento que usted me está diciendo. Yo no lo leo así, yo creo que el hecho de reconocer el error también es para poder pedirle también disculpas a las personas que confían en nosotros y que sienten que con esto estamos un poco cambiando nuestra postura política y lo que yo estoy tratando de explicar es que nuestra postura política nunca ha cambiado en esto. El error está en cómo lo comunicar. El error está en que cuando una votación no comunica por sí solo una posición política es porque es una votación que está en términos tácticos mal explicada y eso nosotros asumimos el error y pedimos las disculpas a todas aquellas personas que se sintieron traicionadas de alguna forma por nosotros porque nuestra intención era justamente dar una señal de que estamos por avanzar en aquella legislación desde la izquierda que pueda tipificar el saqueo como un delito específico porque nos preocupa también lo que está viviendo la gente en los territorios. Yo represento a la comuna de La Granja donde esto es un problema real y donde son los saqueadores quienes están saqueando a sus propios vecinos muchas veces y es un problema que tenemos porque el delito al tener una pena muy baja porque no es que no existe el delito sino que tienes una pena muy baja termina con estas bandas de saqueadores, incluso alguna que está liderada por un consocal de reconocimiento nacional estando permanentemente en la calle saqueando. Ahora, lo que algunos asumen que aquí más bien hay un problema de fondo que hay dos almas o dos visiones al interior del Frente Amplio porque esto se da en el caso de esta votación pero también por ejemplo la participación en llegar a un acuerdo por el proceso constituyente ¿Cómo responde también a quienes dicen acá hay algunos que tienen una cierta voluntad de avanzar o de llegar a consenso o acuerdo pero otros sectores que no están en esa misma línea? Sí, yo comparto ese análisis y creo que no necesariamente ligado a esta votación pero sí es efectivo que nosotros cuando formamos el Frente Amplio cuando invitamos a distintas fuerzas políticas a conformar este Frente Amplio nosotros lo hicimos pensando en un programa de gobierno hay fuerzas políticas que queremos y pretendemos darle una alternativa de centro izquierda a la gente y para eso nos estamos preparando y para eso estamos trabajando en nuestras distintas áreas en los distintos territorios pero también es cierto que hay otras fuerzas políticas que quedan más cómodas en un rol más impugnador y hoy día el Frente Amplio ha convivido un poco con estas dos almas por un lado una fuerza impugnadora que es importante y que es muy necesaria que exista en una democracia y por otro lado a quienes que ellos creemos que sin abandonar esa impugnación también tenemos que ser capaces para desde la centro izquierda poder generar mayoría generar consenso y poder ofrecerle al país una alternativa de gobierno al menos desde Revolución Democrática esa es la tesis que nosotros queremos seguir ¿Usted considera que los que asumen este rol de impugnación o más crítico toman una postura que puede ser más facilista porque en el fondo hay menos riesgo? Yo creo que quienes hoy día están más cómodos en el rol impugnador yo creo que está bien que haga la reflexión necesaria en que si se quieren mantener en un conglomerado que hoy día tiene la posibilidad real de poder seguir presentando un plan de gobierno como el plan de gobierno que nos unió en un principio que era el programa de Beatriz Sánchez y que hoy día desde la oposición queremos seguir tratando de empujar para poder tener candidaturas competitivas porque lo que nosotros queremos es ser una alternativa de gobierno para Chile y ojalá que ellos se mantengan dentro del Frente Amplio y mantengan también esa visión de querer ser gobierno en los próximos años ojalá en el próximo periodo presidencial pero lo que uno entendía en el Frente Amplio, diferencia por ejemplo lo ocurrió con la nueva mayoría donde efectivamente también hay un pacto que se forma en torno a una candidatura presidencial era que desde la deseada del Partido Comunista existían muchas diferencias pero acá se hablaba de un recambio, de una fórmula que daba respuesta a ciertos sectores que no tenían participación entonces ¿de qué forma puede continuar el Frente Amplio si ya está en evidencia que hay dos visiones tan diametrales, tan opuestas y con el riesgo que obviamente queda para una nueva elección presidencial y que más adelante también procesos como lo que viene por el plebiscito un sinfín de materias que son bien decidoras, van a quedar nuevamente tan claras esas distinciones y esas diferencias Sí, bueno, yo ahí difiero porque yo creo que no son posiciones diametralmente distintas son posiciones que perfectamente pueden convivir en la misma coalición política a mí eso en lo personal no me incomoda y creo que es hasta bueno porque creo bueno que se generen ciertas tensiones dentro de las coaliciones políticas para lograr encontrar los equilibrios que finalmente son los que construyen las mayorías Más allá de que ya con el tema constituyente hubo renuncia partidos que dijeron que probablemente estaban evaluando continuar el Frente Amplio o sea, puede que más adelante con otros temas fundamentales nuevamente se dé esto y ahí también usted sabe que el costo es que se habla de una falta de madurez de que efectivamente es un conglomerado que necesita de mayor experiencia y de como coagular mejor Sí, bueno, también no podemos dejar de lado que hoy día más allá del Frente Amplio aquí lo que está ocurriendo en Chile es una reconfiguración completa de todo el mapa político de Chile y así como el Frente Amplio se ha hecho algunos ajustes también está pasando en otras fuerzas políticas hay una reordenación de las fuerzas políticas en Chile hoy día, por ejemplo, vemos como Renovación Nacional también ha adoptado políticas más de centro o sea, ha desprendido un poco de la UDI y eso también ha generado una división dentro de Chile vamos, también dentro de los partidos de la exconsertación tienen que tener sus propios procesos también en ver cómo continúan de aquí en adelante yo creo que esto es más grande que lo que está pasando en el Frente Amplio el Frente Amplio es una muestra de lo que está pasando en la rearticulación de las fuerzas políticas en el país pero eso se ve a nivel global incluso a nivel social, a nivel de las organizaciones hoy día está todo muy líquido y los equilibrios están muy precarios también Diputada, ya que hablábamos del tema del proceso constituyente no se logra acuerdo en el tema de las cuotas de género pueblo originario y también de los independientes ¿cómo se va a destrabar? porque aquí, recuerdo usted, las voces críticas precisamente decían que esta era una especie de cocina se cuestionó a los partidos, sobre todo el Frente Amplio que fueron parte del proceso ¿cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente en un tema tan decidor pueda existir algún tipo de acuerdo? Bueno, nosotros cuando firmamos este acuerdo que es un mínimo común denominador en todas las fuerzas políticas hay cosas que nosotros vamos a impulsar que hemos impulsado y que vamos a seguir impulsando como la incorporación de los independientes la paridad de género en la asamblea y los escaños reservados por el originario el mandato inicial de esta comisión técnica era darle una bajada legislativa al acuerdo político la comisión técnica no tiene ninguna atribución para tomar decisiones sobre ese acuerdo ni lo que se incluye o lo que no se incluye eso hay que dejarlo súper claro su mandato era exclusivamente darle la bajada legislativa concreta a este acuerdo político que firmamos esa madrugada dentro de la conversación y se intentó ampliar ese acuerdo y aprovechar esta instancia de la comisión técnica para poder darle más contenido a este acuerdo y en eso lamentablemente no hay un piso común no hay un mínimo denominador entre todas las fuerzas políticas lo que no significa que nosotros no vayamos a seguir impulsando estas tres cosas que para nosotros son esenciales y no son esenciales para efecto de que las fuerzas políticas lleguemos a un acuerdo sino que son esenciales para que el próximo proceso constituyente sea lo suficientemente legítimo para la gente y que sea el pueblo quien lo valide porque aquí no podemos olvidar que nosotros podemos tener un gran acuerdo político pero si es un acuerdo político que no tiene la legitimidad suficiente para que el pueblo se empodere de ese proceso es un proceso constituyente que corre el riesgo grave de no ser vinculante independientemente de lo legislativo ¿me entiendes? como en términos morales y en términos de lo que hoy día la protesta pedió yo hoy día en la mañana he estado y durante la semana he estado en distintas reuniones con el mundo académico estuve en la sociedad de escritores estuve en la mañana también conversando con las actrices de rach feminista y yo la verdad es que creo que los únicos que pueden empujar las barreras de lo posible hoy día es el movimiento social hoy día hay una rearticulación del movimiento feminista que el año pasado tuvo un gran despliegue y yo creo que hoy día es el movimiento feminista quien nos debe interpelar a todo el mundo político a que no se acepte una asamblea constituyente sin paridad de género yo creo que hoy día nosotros desde el mundo político agotamos nuestros esfuerzos con las otras fuerzas políticas no hay voluntad de la UDI para lograr la paridad pero creemos que cuando tenemos un movimiento social fuerte cuando hay un movimiento feminista que impugna y obliga al mundo político a aceptar una cuestión que es básica hoy día que es la paridad la verdad es que el mundo político no va a tener más remedio que terminar validando y solo para terminarnos que ya poco tiempo pero ahí esta idea que ha rondado a partir de la falta de acuerdos de dos listas uno solo de candidatas y otro de candidatos ¿puede ser una alternativa para destrabar tal vez la posibilidad de llegar a consenso en la materia? lo que pasa es que eso ni siquiera ha sido parte de la conversación porque no hay una apertura política a conversar el tema una vez que se abre la cancha y hay disposición y hay ánimo de generar consenso en materia de buscar una fórmula para lograr paridad podemos pasar a esa segunda conversación porque hay propuestas sobre la mesa está la propuesta de Alejandra Zúñiga nosotros también presentamos una propuesta con mecanismos de corrección de género pero aquí lo que hay no es falta de propuesta lo que hay es falta de voluntad política principalmente de la UDI perfecto